Me llamo Reinalda Bravo Serrano y soy originaria de aquí, de la comunidad de Sacan. Y este, tengo 85 años. Siempre he vivido aquí. Yo soy ama de casa, trabajo en el hogar nada más, pero en mis ratos libres hago el punto de cruz. Yo desde chiquita me enseñé, me enseñó una señora que se llamaba, porque ella falleció, Otilia Mendoza. Ella me enseñó a hacer el punto de cruz. Desde los 13 años me enseñé y desde entonces hasta la fecha sigo bordando. Yo les enseñé a mis hijas, a todas mis hijas y a una cuñada mía también a hacer ese trabajo del punto de cruz. Y pues nosotros, de primero, hacíamos el punto de cruz en Gaza, Gaza Romana, que se llamaba. Y después cambiamos ese material en el opal. Y después del opal, este, ya, este, salió la manta de, de, la manta de, ¿cómo le llaman? De telar. Y es en la que actualmente estamos trabajando. Pero ya tenemos muchos años en eso. Aquí somos, aquí toda la gente cose, todo, 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 incluso hasta hombres también saben hacer el punto de cruz. Y, pues, es un, un modo de, de mantenernos, pues, porque sí, en eso nos dedicamos todas. Aquí estamos a su disposición. En las fiestas de octubre tenemos un concurso que nos hace la Casa de Artesanías. Y, este, y aquí participamos, se llena todo esto, de costura, todo este portal, en mi escuadro. Aquí nos dan los, los, los premios. Y, pues, nos sirve mucho, nos invitan a participar en todas las ferias que hay en Uruapan, en Paracho. En Uruapan, van por Zamora, han ido a México, a, este, a, por acá, a Acapulco, a Zamora, a muchas partes. Y así es como se ha ido propagando la, la costura de nosotros. Lo que nos identifica a nosotros en las camisas es el medallón, el famoso medallón que tenemos, etiquetas de esas, para lo que hacemos nosotros, la costura. Las gentes primeras, las que empezaron a hacer el punto de cruz, pues, todas ya fallecieron. Eran muchas. Este, puedo nombrarlas. A, la que aquí trajo la, la artesanía, porque esas vivían en Uruapan, pero son de aquí. Este, se llamaba Beatriz Ceras. Beatriz Ceras con sus hijas. Y esas, se vinieron ya después del volcán, porque ya duraron un tiempo en Uruapan. Y se vinieron, porque antes, nosotros aquí trabajamos en la palma, hacíamos trenza. Tejíamos palma para hacer trenzas, esas que hacen los bomberos, la Zaguayo y para todas esas partes. Pero ese era el trabajo de nosotros. Todos, este, tejíamos trenza. Y después, que vino esa señora, nos empezó a dar, este, como maquila, pues, para hacer clases. Y le hacíamos a ella, y entonces me enseñé yo con unas lucitas chiquitas que hacían. Y me enseñé a hacer, y todas las demás que ya sabían, pues, empezaron. Ellas nos daban de costura para maquila, pues, que nos pagaban. Ya después, poco a poco, fuimos comprando cada quien, cada quien hace propio, como yo ahorita en la actualidad. O todas hacen, ya casi nadie hace maquila. Todos, eh, bordaron de su propia cuenta. Ya nos conocen de Estados Unidos, nos mandan a hacer, gracias a Dios y a los que nos han, este, hecho, pues, propagándola. O por medio de esto, ya mi nieta, este, puso en el page y por medio de este, medio, pues, este, nos conocen y nos mandan a hacer. Y mucha gente de aquí, que está en Estados Unidos, viene en cada fiesta y compran mucha. Los invitamos a que nos sigan en la página de Tía Reina para que nos sigan comprando nuestras prendas. Que aquí nos esperamos que elaboramos toda clase de ropa bordada, como las camisas, los vestidos, los guanengos, los rebozos y todo lo que ustedes necesiten, aquí lo encuentran en nuestra página. Gracias.